El viernes 6 de agosto se puso en marcha el programa de control de infecciones confeccionado por los médicos y infectólogos que se desempeñan en el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde. Nos encontramos nosotros reunidos hoy en la dirección del hospital, quizás para comenzar a difundir lo que queremos informar a la sociedad del municipio del partido de Maipú, que en vista de que nosotros contamos ya desde hace dos años con profesionales infectólogos en nuestro hospital, la doctora Florencia Becchini que me acompaña y el doctor José Iriar, surge quizás de lo que nosotros estamos viendo en nuestro hospital, como es la frecuencia de pacientes con patologías con enfermedades infecciosas y también del interés que surge de hacer un control de infecciones intra hospitalarias también en nuestro hospital, es que surgió la idea en forma consensuada con los infectólogos y con la aprobación también del Ejecutivo Municipal de poder implementar un programa de control de infecciones, es que lo estamos poniendo en marcha precisamente a partir de la fecha, donde hay un programa preparado por nuestros infectólogos para llevar a cabo a partir de ahora este programa que lo que quiere es beneficiar a los pacientes que consultan en nuestro hospital con determinadas patologías infecciosas, un mejor manejo por supuesto de esas patologías infecciosas, pero también querer darle interés a lo que es nuestro nosocomio, porque muchas veces hay infecciones intra hospitalarias como pueden ser intraoperatorias o posoperatorias o de determinadas patologías y esto quiere que se lleve, aparte de un mejor control y un mejor manejo, lo que queremos también implementar, que haya también un mejor manejo de parte de nuestros profesionales de lo que es una racionalidad en los medicamentos que son antibióticos. Por supuesto no descuidando también a nuestro personal, porque queremos también que haya un mejor manejo de lo que es, por ejemplo, lo que es la higiene dentro del hospital y por supuesto no descartar tampoco que tengamos un mejor control de la bioseguridad de nuestros trabajadores. En todo esto hay todo un programa preparado con nuestros infectólogos, el cual vamos a poner a partir de la fecha nosotros en marcha, pero qué mejor que contando con la doctora Florencio Becchini, que me está acompañando, que es el infectólogo que está trabajando hace dos años con nosotros, que a ver sintéticamente te pueda aportar o nos pueda aportar de cuál, en qué consiste el programa que nosotros vamos a llevar a cabo de ahora en más en nuestro hospital Florencia, Bueno, buenos días. La idea es tener un comité de control de infecciones, que es un comité que está formado por varios integrantes de lo que es la institución, el personal ejecutivo, el médico infectólogo, enfermeras, farmacéuticos, gente de laboratorio, es un trabajo que hacemos todos en conjunto, y la idea es resumidamente mejorar la calidad de atención de los pacientes. Para esto tenemos varias formas de hacerlo, una forma es, como decía el doctor, el uso racional de los antibióticos, que esto no solo conlleva un mejor tratamiento para el paciente, que es la idea principal, pero además también lo que nos hace es prevenir la aparición de resistencia, esto significa que hoy yo al paciente lo puedo tratar con un determinado antibiótico, que en un futuro no va a ser más efectivo, y todo eso va ligado a una gran disminución en lo que es los costos de salud. Otro de los puntos a tratar son, como decía el doctor, también el tema de la higiene hospitalaria, un montón de cosas, o sea, desde lo que es la limpieza del piso, hasta el manejo de la ropa, la esterilización, la desinfección, la limpieza del quirófano, la limpieza de la sala donde va a estar internado el paciente. También esto va ligado a lo que es la prevención de las infecciones intrahospitalarias, el paciente que viene a ser operado y que lo haga en la mejor calidad posible, que el quirófano esté en condiciones, que el paciente mismo llegue al momento de la cirugía con una evaluación previa nuestra, para explicarle cómo tiene que hacer el lavado prequirúrgico, toda una serie de cuidados que debe tener el paciente en casa, previo a esa cirugía, y después nosotros también controlar lo que es el pogo-operatorio, para que también sea la mejor calidad y lo mejor para el paciente. Fundamental el tema del uso racional de antibióticos, esto lo vamos a enfocar tanto es en las patologías de los pacientes que retiran una internación, como en los pacientes que se traten en forma ambulatoria, para que reciban el antibiótico adecuado, la dosis adecuada, y el tiempo de tratamiento que sea óptimo. Muchas veces pasa que se hace un tratamiento innecesario, por mucho más tiempo generando resistencia y generando aumento en los costos en salud. Todo esto lo vamos a llevar a cabo a través de implementación de protocolos, charlas al personal de salud y también charlas informativas a la comunidad, a todos ustedes para que estén mejor preparados y actualizados, digamos, con todo lo que vamos a ir haciendo. Ya está todo aportado por Manuel y por Florencia. Yo simplemente resumir que es un adelanto para nuestro hospital. Tratar de presentar con un comité infectológico es algo muy innovador en nuestro hospital. Las infecciones intrahospitalarias son frecuentes. Vamos a estadificar si realmente un baipúro hospital se encuentra dentro de los parámetros que uno considera o los índices que uno considera dentro de la normalidad. Es un gusto trabajar con gente como Florencia y como su marido José Iriar. Ya hace dos años que Florencia se desempeña en nuestro hospital. Y bueno, ya la parte técnica y la parte, la ha hablado Manuel y Florencia, yo simplemente destacar que me siento realmente orgulloso de poder hoy inaugurar este comité infectológico que seguramente va a redundar en un gran beneficio para los habitantes de la comunidad. Es todo lo que tengo para aportar y bueno, periódicamente haremos una nota con los adelantos y con los cambios que se puedan suscitar, siempre teniendo como objetivo claro la prevención en este tipo de situaciones y tratando de que nuestro hospital crezca día a día con el apoyo del Ejecutivo y con el esfuerzo de cada uno de los que trabajamos en esta institución. Yo lo que quiero agregar nada más es que, bueno, aparte de lo que se ha dicho por nuestros profesionales, es de que este programa, del cual hoy se interiorizó nuestra Secretaría de Gobierno, con quien estuvimos reunidas con Loreno Termin el día de hoy, para darle a conocer la implementación del programa, es de que lo que se quiere el Ejecutivo Municipal en esto intervenir también, porque esta planificación que nuestros infectólogos están preparando, a la vez que se va a ir ejecutando, también se van a ir evaluando los resultados, precisamente con la presencia del Ejecutivo Municipal, porque lo que queremos es precisamente ir evaluando en el camino la implementación del programa, cómo se ejecutan los resultados y las modificaciones o las correcciones que tengamos que hacer, lo vamos a ir haciendo con el apoyo del Ejecutivo Municipal. Así que, en este sentido, para nosotros constituye un momento de gran satisfacción, de orgullo, de contar con dos profesionales infectólogos en nuestro hospital, que creo que va a dar sus frutos, y así que darle la bienvenida a este programa y agradecer a la comunidad que nos está apoyando también, para que todo esto se lleve a cabo, que es en el beneficio del cuidado de la salud, precisamente, de nuestra comunidad.